La presidenta municipal de Felipe Garrillo Puerto, Paoli Pereira, abandonará su suerte a los policías que hoy le exigen el pago proveniente del programa para el fortalecimiento de la seguridad que otorga el gobierno federal, dejándole la carga a la siguiente gestión que encabezará José Esquivel. Hoy la excusa es que los elementos no cumplieron con el examen de control y confianza, pero nunca les dijeron nada, al contrario, todos esos elementos cumplieron con su labor con sus camisas rotas, botas desbaratadas y gorras descoloridas. Paoli Pereira se niega a recibir a la comisión de elementos que se integró para el asunto, misma que ha tenido que viajar a Chetumal a fin de entregar al Congreso del Estado un pliego petitorio con la esperanza de que le solucionen el problema. Una auditoría a la administración de Paoli Pereira sacaría a relucir seguramente muchas cosas interesantes.